Dime por qué trambones, decí a nadie que te acompañe Hoy Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Repita sola que no me concentraba No quiero tanto, solo repito una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Repita sola que no me concentraba